...verte a todos los acusados para ganar en la tarde de hoy. Cuando resulta que el récord siempre está conectado en los recursos de venta a su operador favorito de datos comunitarios. Las balotas se han detenido. El número 2, primera balota. El número 4, segunda balota. El número 9, tercera balota. Y el número 7, en la cuarta balota, 2497. 2497 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Puerto Escondido, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.